Le agradecía esa apreciación hacia mi persona y lo que yo también le comentaba y que también he expresado también aquí de manera pública, es que yo sigo siendo muy enfocado en mi trabajo como presidente municipal. Ya vendrá próximamente el inicio del proceso electoral hasta finales del próximo año, del 2023. Y ya en el 2024 es cuando Eduardo Rivera va a tomar una decisión definitiva al respecto de su participación en qué y cómo en el próximo proceso electoral. Por lo pronto expresarte y expresarle a los medios de comunicación que agradezco esa expresión o esas expresiones a mi favor, pero que seguiré concentrado, trabajando todos los días como lo estamos haciendo para obviamente seguir corrigiendo el rumbo de nuestra apuela querida.